Hola muy buenas a todos, estamos aquí un capítulo más de nuestra serie 7 day to die En el que como veis ya se ha creado, ya se ha construido, ya se ha fabricado Ya hemos levantado por así decirlo nuestra construcción Que no os voy a mentir, es igual que la anterior, solamente hemos mejorado algunas cositas Las escaleras ahora vienen a partir de aquí Todo está hecho con cemento Y alumbrado con velas Como veis, esto está que arde, esto está que arde Pasar por aquí es imposible, a no ser que tú quieras llevarte una horda Y esto es el pan de cada día Muere Lo tenemos casi casi igual Las torres son un poquito más anchas como veis Son bastante más amplias Pero bueno, nos sirve La casita, a ver, el castillito este Bueno, castillo Un edificio ahí con almenara Un sencillito Que estoy pensando hacerlo más alto Y bien Por ahora todo, 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 todo es muy parecido a la otra que vimos Que bueno, me dio coraje de que al poco que lo usáramos para defendernos de las hordas y demás Pues... Tuviéramos que quitarlo todo del medio O sea que tuviéramos que empezar otra vez de cero porque la versión no era compatible Y me fastidió bastante Así que como soy un cabezón Lo he vuelto a hacer Hasta que pase la versión 10 Bien, aquí nos pusimos a acabar Porque teníamos que aplanar todo esto y meter todo al mismo nivel Pero vamos, ya todo está bien Esta partida empezó muy bien Cogimos blueberry, patata, maíz Ya con esto tenemos estofado ya infinito Lo único que nos hace falta es coger un poco de agua Y hacer nuestro propio charco Para tener una fuente de agua inagotable Bien, estuve pensando Que el otro capítulo Que cogimos Vamos, os digo Esto se ha podido construir así de rápido Porque conseguimos el El este El taladro Taladro es una maravilla En un segundo Esto lo hice en un segundo Encontré por aquí una beta Alguno de vosotros me preguntó en los vídeos De que es que no tenía suerte De que hacía túneles Pero no encontraba nada Eso es suerte Porque aquí Bajando del tirón Encontré una beta por aquí Como veis Sigue habiendo material Puse escarbar Puse escarbar Puse escarbar Todo esto con el taladro Y se hace en un segundo Tú, 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 tú Y todavía queda aquí por escarbar Yo creo que esto ya estamos Hasta fuera de las murallas Y escarba a tope Escarba a tope Escarba a tope Y es que es muy fácil Aquí ya había hecho el cambio de sentido Para tirar ahora por acá Pero ya os digo En cuanto que pilles algo de material Ya es un no parar Así que nada Vamos, todo esto se ha hecho así de rápido Por eso Porque teníamos el taladro Si no, el séptimo día Ay, de coño Íbamos a conseguir Tantísimo Tantísimo material Como para poder fabricar Esta fortaleza Y menos aún Teniéndolo todo Muy listo Y muy preparado ¿Por qué no te mueres? Vale Hasta que no es río No hubiéramos podido haber conseguido Vamos, levantar Esta pedazo de fortificación Porque esto tiene mucho Mucho, mucho esfuerzo Y es muy, muy, muy complicado En el sentido De que hace falta Unos materiales Está pica No que Esto que lo otro Y bueno Lo que os iba a decir Estaba pensando De que en el otro capítulo anterior Vimos bastantes cositas Pero no pudimos conseguir Apenas nada Solamente de pura suerte Conseguimos El taladro Así que vamos a volver A intentarlo Como hemos visto Que esta zona Está petadísima De zombies Está al lado de la carretera Vamos a dar un pequeño rodeo A ver si así Podemos despistar a los zombies Pero bueno De tema de armadura Seguimos igual Con nuestro gorro De papá nuevo La única novedad Que en una de estas Se pudo conseguir Unas gaficas Y ya está Por lo demás Todo de cuero Menos la pechera Y esto Y dos botes Que es de hierro Bien Vamos a dar un pequeño rodeo Vamos a ver Si podemos entrar En las librerías Y hacernos con libros Porque las piezas De, por ejemplo Las piezas de escopeta No las puedo fabricar Está bueno Puedo hacer los moldes De las piezas de metal De la escopeta Eso es un Eso es un atraso No podría fabricar El SMG La ametralladora Eso también Eso no se entiende Bien Nos vamos a colar por aquí Poquito a poquito He podido también Hacer mucha munición Del francotirador A base de Le coge Muchos pomos Muchas tonterías Y poco a poco Vamos a ir avanzando Las avisparas Vamos a ir matando No me gusta Avispa haciendo ruido No sé si es otra De los zombies Ruido de las avispas Pero Tras menos avispas Mijos Por favor Que luego Son un coñazo Maldito sea El El árbol Lo impide Mira Ahora Uff Debe así Que le den Que no la mato Bien Vamos bien Si Ahora tendremos Que girar un poquito Y ya estamos Ahí en plan Sigiloso Bien Ya la hemos Colado Voy a colarlo Por aquí Vale Nos han sentido Uff Una Bien Alcohol Vamos a Movernos rapidito De aquí Vamos a intentar Perderle No he cogido Más Más Lo diré Más Ay Kit de reparación Para las armas Esto es un fallo Porque esta arma Sabota Su durabilidad En Cero Vamos Tenemos un zombie De esto En plan Chiquito De la calzada Bien Libre Bien 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 Le hemos perdido Nos han perdido El rastro Bien Eso está muy bien Mira Aquí hay otro Chiquito De la calzada Ahí Petecado Un pegador Fuera Esto parte Lo hemos visto Si Deberíamos De meternos Por aquí No se si por aquí Había ya Otro Vale Otra enfermedad Lo notamos Nos han notado Nos han sentido Bien Los chiquitos Estos he comido Vale Perrete 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 Bueno Perrete Bien Vamos Vamos alargando De aquí Porque es que Bien Ahí tenemos Una Una de las cosas Que quería ver Y no pude En su momento Porque Claro Muchos zombies Muchas tonterías Y No dejaban Así que Vamos a intentar Infiltrarnos Ahora Sin que nos vean Bien Vamos a coger Por la puerta De atrás A ver Esperemos que aquí Haya dejado puesta Perro por ahí Hay que matar al perro No me fío Un pelo De los perros Bien Vale Aquí hay gente Dentro Hay que empezar Ya a saberlo Hacemos una puerta Aquí Hostia Vale Esto lo tuvimos que dejar Ahora voy a ir corriendo Porque no Bien Vamos a dejar aquí Una puerta Aunque estas paredes Son ¿Cómo decirla? Eh Blandas Paredes Son muy Muy blandas No me gusta La Vamos a ir rompiendo esto Bueno Vamos a ir rompiendo esto Porque no No me dejan pasar Escándalo No me gusta nada Escándalo Cágate Llevarte Por Dios Ay madre Como con una herramienta Más rápida Pensaba que se le iba a cargar Cero Pero Bien Vamos Mira por aquí Casquillos Los casquillos Os lo digo Continuamente Hay que cogerlo Todas las veces Que se pueda Bien Kid de Ay Jamón por ello Esta tilanda torta No se como Pero bueno Bien Necesitamos Armas cuerpo a cuerpo Porque aquí No lo se Necesitaría haberme hecho Un arma cuerpo a cuerpo La verdad Pero bueno No me voy a ponerme Ahora A quejarme Bien Esto esta Chava Debajo Vamos a coger Muestra querida H Y vamos a abrir Hombre Si con este escándalo No Tengo zombies alertas Que no hay Vale Genial Vamos a hacer otra puerta De aquí Porque no me fío Os lo vuelvo a repetir No me fío De los zombies Vamos a ponerle Los mayores impedimentos Posibles Para que nos vean Nos noten Y pueden llegar Hacia nosotros Bien Bien Tengo aquí Oh Estras para acá Estas mesitas las quiero Esto no porque Esto lo puedo hacer yo Pero todo esto Bien Vamos a ver aquí Un hito Yo no se si esto lo tengo ¿No? Vamos Esto lo tengo Prendido La pistola Creo que también Lo tengo Prendido Y del martillejo No se si lo tengo Que prendido Ha prendido Los tres Los tres A tirarlo Vamos a una librería Y lo que Cogemos son Una mesa Lo suyo El de las forjas La forja La prendí También O nada Forja Bueno Y este cual Es un Pink knife También Está prendido Urban combat Este creo que No lo tengo Que era el de las forjas Claro Hay un zombie por ahí Fuera Se me ha asomado Nada Pistol bug Y home maintenance Este creo que Vale Esto lo vamos a sacar Ahora Vamos con Cuida Está abierta la puerta Está abierta la puerta Y yo Haciendo el Papanata No este tiempo Por detrás Vale Rapidísimamente Tenemos que ir La vamos a tapar Y la tapamos Perfecto Tapada Solamente Vamos a poder acceder Por un sitio No me da la gana De estar Ahí rayándome Porque hay un hueco Vacío Este no Ammonition Pues Fuera Fuera Y largo Bien Ammonition Claro Esto lo cogimos Si está vacío Eh Nada Con mantenance Este ya lo Tengo Este de aquí Hunting knife Esto es hunting knife Si Fuera Nada Nada La verdad Que estos sitios Están bastante bien Leders Leders Ya Ya hemos pillado Fuera Estos son los sitios nuevos Los que vamos Ya estáis viendo La fecha del libro Que hay Si viene aquí De nuevo Aquí es que lo aprende Todo Vamos a ver Tiro Obviamente También Entre aquí Ya veis Que no es fácil Uh Policía Ahí a lo lejos Como se ponga a vomitar La liamos Bien Ya estáis viendo Que aquí Incluso Tiene sitios De Todo esto Hay que cogerlo todo Hay que cogerlo todo Hombre Aquí tiene Este sitio De lectura Maravilloso Esto 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 Yo por coger Esto Para ver Todo Bien Leders Nada La gente se entretiene Leyendo Cosas de Peletería De armas La gente de aquí Es que es muy Muy sanguinaria Vamos Reloade Esto lo tenemos ya Así que De la pistola También Por favor Podéis dar Uno De La forja No El de Como era El de MacGyver Nada Esto lo tiro Porque luego Quiero que Os devuelva A respawn A ver si Una de estas La segunda vez Que vuelva O lo que sea Me dan El de MacGyver Si es que no me lo dan Ahora Nada 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 Bien Seguimos cogiendo Seguimos cogiendo Pero Cogiendo La posible Forja Nada Cuatro No es necesario Un Tengo Listo Nada Hostia Sin querer He tenido Que coger La tira Nada Uy No hay Manera De conseguir Leather Nada Vamos a comer Sin querer Vacío Vacío Y aquí El de la forja Nos quedan Tres intentos Nada Penúltimo intento Nada Y el último Ultimísimo El último Ultimísimo Ha sido el peor De todos Bueno Ah mira El traque Comida Bien 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 Voy a coger También los libros Ya que estamos Ya Los libros No perdón Los Los cuadros Vale El policía Vino con nosotros Así que Nos vamos a mover De aquí Vamos a esto Vamos a esto No porque Esto podemos hacerlo Esto que es Un poco extra Ah vale Está mal puesto Está mal Lo pusieron Lo pusieron al revés Muy bien Vale Vale Aquí hay Ah Un frigorífico Lo que pasa es que esto está oscurísimo Esto vale Esto parece que es un árbol de cerveza Que tío Pero está oscuro No debería estar tan oscuro Teniendo ahí iluminación Que no ve como se escucha Parece un avispero Aquí hay una puerta Esto vamos a tener que mirarla Echarla abajo Vamos Esta va la parte de la Bien Vamos a hacer En otro puerto Como veis Las paredes de este sitio son Manteca No Es mantequita Es blandito Blandito Esto no aguanta nada Bien Bien Me voy a tirar de mirar algo Algo para Conseguir extract Para poder ir Reforzando Esta Esta no Vale Vale Para que caja De cosas varias O ese libro de que era Oh Bien Bien Lo primero que vamos a hacer Es quitarnos cositas De en medio Esto por ejemplo Fuera Tenemos aquí Vamos a tomarnos Una latita Para ir abriendo hueco Bien Nos podemos tomar las dos Perfectamente Nos sirve Para hacer otro Frap Perfecto Las hojas no las queremos Y esto es Ammunition Bok Y esto ya creo yo Que lo aprendimos Ya por paranoia Bien Lo tiramos Esto Bien Lo cogemos Esto lo podemos romper Esto es sumamente importante Esto y esto No deja de cogerlo Porque Uff En el momento en el que empiezas a coger plomo Empiezas a minear Y ves que te va a sobrar el plomo Un montón Es que no le da salida Es que no le da salida A las balas Y todo El tema de perdigones Y eso Coge todos los casquillos que podáis Para seguir haciendo Muchas balas Y recordad Que si tenéis la suerte De conseguir Que esto es un sexto Por dios Claro Me están quedando Me están quedando Me han detectado Vale Cogemos todo y nos vamos Esa bota no la quiero Pero esto sí Perfecto Es que lo que no queríamos Que cogí esto Que es el cloth Ahí tengo un zombie Que está ahí Tan ravitado Bien Reload Pistol Y pie Vámonos de aquí Aquí hay que prepararse Para salir por patitas ¿Cómo no? Era un ¿Me han notado? No me van a notar Como no de aquí ya Bien ¿Por dónde podíamos ir? ¿Para qué? Vale Por aquí Creo que por aquí había otro Otro de estos Otro Otro almacén No sé si era otra librería Pero Ya creo que con una librería Que hemos visto No nos hace falta otra Vale Un gordo He fallado Vale Un enfermer Ok Vamos a matarla Esta sí que hace falta Vale Muchos zombies Vale Hay otro edificio Vamos a ver Que es lo que es Vamos a ver A ver si por el cabello Podemos dejar Uh Milito bicho Lo voy a mandar A Lo voy a mandar un poquito lejos A la vista Bien Esa mierda nos vendrá bien Vamos a darle vuelta aquí A esta Esto es otra librería Vámonos de aquí Esto Esta era la otra librería Que vimos Creo Si no recuerdo mal Si Otra librería Si 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 En esta otra librería No voy a perder tiempo En otra librería Vamos a seguir explorando La ciudad Esta vez vamos a tirar Vacia el sur Por esta calle Esta calle Si esta calle Pues espérate Por ahí hay otra cosa Que hay un noble de esto Y otro que es Board noble Otra vez Otra librería Cerca de la otra No 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 queremos librería Vamos a dar la vuelta Vamos a seguir que allá abajo Estos son los quemados Se ha quedado ahí haciendo pilates A la pobre Bien Vamos a correr un poco Porque no hay plan Vamos tomando unos pills Bien Tenemos ahí coches No usa la ballesta Ahora No tengo ganas de que me dé Bien Esta creo que era No sé si esta era la horda La que empezó a salir Bueno Donde El parque donde empezó a salir La horda En el otro capítulo Un hacha de De piedra En serio ¿Yo para qué quiero esto? Bien Eh Ta 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 Esto no se puede romper ¿No? Esto si se puede romper Nos haríamos con un hueco Cogemos la batería Y la rompemos aquí Vamos a ver Por aquí me acordé yo Que había al principio Por aquí Una tienda de escopetas Lo que pasa es Que como estaba cerca De toda la marabunda esa Pues como que Pasando ¿Qué pasa esa? ¡Hosti, gordi! Pero ¿Cómo que me han visto? ¿O qué? ¿Cómo funciona esto? ¿Quién ha alertado? Pues que aquí los zombies Se alertan Porque sí Vale, sí Se ha puesto Andar Hacia allá Pues nada Ahí te queda Sí, los zombies Están inquietos No sé por qué Bien, espera Vamos a seguir calle Para acá A ver si podemos llegar Bien Berrete Bien muerto Y un Gorderas también Contento a matarlo también Uf Se ha dado la vuelta Pensaba que él iba a seguir Vamos a pasar adentro Ay, asco Hostia Se me ha dado Vamos a ir a poder A ver si nos ha dado Otro gordo Uf Fuera Vámonos de aquí Porque como nos entretengamos No vamos a conseguir nada Bien, vamos a comer Vamos a beber Para estar bien Lo bueno que los dejamos atrás rápido Pero Claro Más adelante también hay más Y hay más Y siempre hay más Y más avispas Eh, eh, eh ¿Esto qué es? Con el zoom de los De francotiradores Podemos ver bien Otra vez Born and Noble Ay, madre mía Born and Noble Que ciudad más ilustrada Bien Nos estamos quitando del medio Los arrastrados Siempre son los que nos shivatean Los arrastrados Eso es lo peor Bien Estamos ya Aquí hay una mochila Vamos a ver el gordo Si tiene algo Aparte de grasas Y arma Aunque asco Nada Esto lo tenemos Y no tenemos Tampoco tenemos Muy espacio Que digamos Empezaría a tirar Cosas interesantes Oye, empezaría a tirar Cosas Si viera Piezas de arma Que no tengo Y cosas así Este era el Born and Noble Que es la librería Esa creo que también La otra librería Sí Donde tú Donde Me metí antes Este pobre desgraciado Fuera Nos ha escuchado Vale Vamos a seguir agachado Vamos a seguir avanzando Aquí Aquí Nos ha visto Esto sí que Pass and gas Esto es la gasolinera Esta no es Mech Vamos a entrar Vamos a entrar Por el hecho de que A no ser que haya gente dentro Vamos a entrar por el hecho de que Un minutito Mucho gruñir Yo creo que me estoy volviendo loco Bien Vamos a entrar aquí Porque tenemos que Tenemos que coger gasolina Para el taladro Vale Ahora sí que empieza A plantearse Tirar Cosicas Esto no nos hace falta Porque ya tenemos poco De la motosierra De la motosierra Ya soy feliz del todo No De la esta mierda Pues nada Lo que sí podría Podría Esto no nos hace falta Esto lo podemos romper Ay Madre Vale La motosierra Bueno Vamos cogiendo primero Los bidones Pues él Ustedes ha visto Y si yo no lo vi Es el perrete Desde aquí no alcanzo Desde aquí no tengo ángulo Bien Los perretes Siempre son Un Un peligro Un peligro al que hay que Editar Y Usando la docking De trampolín Podemos saltar Las vallas Las vallas Hechas Y aquí no parece que No se puede Entrar Bueno Pues pico Pico y pala Y venga Bueno Con este escándalo Que estamos organizando No parece que haya ningún Pico que está alertando Tanto mejor Tanto mejor Vamos a hacer nuestra Primera puerta Como siempre Para que cuando Queremos Volver Y Vamos a tirar esto Que no Que tenemos más hueco Por Dios Que me encanta Coge toda la basura Bien Aquí Le metemos Vale Uff Gorra ¿Qué quiero yo esta gorra? Hombre Pueda la gorra Bien Esto Para romper Genial Aquí abajo Nada No hace falta El vaso de mezcla Para empezar A hacer nuestro Alcohol Y eso Pasa que Claro Es de esas cosas Que no es fácil Que caiga Esto Lo rompemos Y Ah vale Que no Vale Pues no cogemos más Cosas de metal Por ahora O sea Cosas de metal En plan Para romperla Quiero decir Y esto Oh no 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 Que Metalo aquí Ya me han olido Venga 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 Quiero Quiero una nevera Para mi Quiero una nevera Para para acá Perfecto Hemos conseguido Una nevera Algo de decoración Eh No me gusta Ese hueco Ahí vacío Porque estaba pasando Justamente un zombie Y no era plan De que nos viera Por aquí creo Que podríamos Pasar No Está Vamos a intentar Abrir esto Eh Nuestra hacha Venga Esta puerta No está abierta Está cerrada Creo que está cerrada Porque cuando yo pase por ahí Esta va a cerrar Creo Realmente No me desabía puerta Ah Aquí tenemos cerveza Bien Y aquí no habrá una caja fuerte Bueno Hay una librería No tiene nada Esto Que no tiene nada Y bien 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 Estos Aquí no hay ¿Ves? Habio Habio ¿Dónde? Ah no lo veo Hasta al otro lado Uh Uh Tendremos que irnos por acá Bueno Vamos a saltar Ya Uh Y vamos por la caja Vamos a coger Una cosita Que se llama La miel Y vamos por la caja Quiero coger Esas partes De SMG Sí, sí, sí Oh Hostia Que estoy ¡Hostia! Una horda que venía por ti Corre Corre Ya se cansará el perro Tú corre Esto empieza a ir Un poquito mal El perro se olvidará de mí Se cansará el perro Pues esto empieza a ir Muy, muy, muy mal Yo creo que es por la horda Que se ha generado ahí En mi cara De frente Sí, el perro tengo aquí Vamos Bien Cuando llegue a la caja Entonces peleamos ¿Vale, perrete? No sabrá No parece No, no, no Tiene que estar detrás De ese edificio Tres perretes Siempre tengo que recargar En medio de perros Muerto No lo mato Recargo One more time Esa más de cerca Bien, bien Ya está Vale Pues por aquí Ha tenido que caer la caja Querida Tienes que morir No es nada personal El perrete El perrete Que te cargo con el perrete Muerto Venga Eso Muere Y calla Tú Muere también Ahí está la caja La veo Tía, ¿cómo me has visto? Hombre Intento ser sigiloso Una mochila Una mochila Pero una mochila Aquí no Ay, ¿qué hago yo? Mira Esto lo tengo que tirar Esta también Mira Puedo sacar Bolsa de sangre En cualquier momento Tengo ya La maquinita Para darme picotazo Venga Venga Dejera Que algo que sea útil Por Dios Vale ¡Hostia! Pues sí Cosas que son útiles Esto es sumamente útil Vamos a usar uno Bueno Me van a ver De que voy a morir Un día Nada Pues nada Esa caja era De suministros médicos Y demás Que está bien Pero bueno No te da tanta ilusión Como Pieza de amatralladora Pues ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Esto es Otro noble de eso, ¿no? Bueno Nobles Sí Pues nada Bueno gente Hemos visto Un poquito más de la ciudad Todavía queda bastante Más de la zona sur Y eso ya será En otro capítulo ¡Los! Tenemos los perros Que no nos dejan en paz Pues nada gente Hasta aquí El capítulo de hoy Muchísimas gracias Por verlo Y bueno Espero que os haya gustado Pues nada Recordad Si es así Clica en me gusta Y suscribiros al canal En el siguiente capítulo Porque si no os habéis dado cuenta Este es el séptimo día Del 7 day to die Y en teoría La séptima noche Y el séptimo día Va a haber Una ultra oleada Así que Sí Lo mismo Lo grabo Para que veáis A ver Cómo cambia esto Lo que sí os puedo decir De que el juego Se ha puesto ya Con muchas 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 Hordas 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 espontáneas Hay como la que acabáis de ver No es que una horda Cada 7 días O que las arañas Traen la horda No, no Ahora son como antiguamente Que ya lo hablamos Bueno, ya lo hablamos Ya lo dije yo la otra vez De que lo suyo De que lo suyo que sería Hordas como antes Que ahora que espontáneas Y demás Esto Perro Vale, el perro creo que está ahí dentro ¿No? Sí Bueno, pues Por nada gente Nos vemos en el siguiente capítulo Hasta otra